Las empresas australianas están comprometidas con el Perú a largo plazo y eso es muy importante de destacar. Vemos al Perú como una de las regiones mineras del futuro, dado sus reservas de cobre y la importancia del cobre para la transición energética y la transformación digital. Entonces queremos que Perú pueda aprovechar de su patrimonio y el precio y la demanda de cobre en el mundo en este momento. La experiencia australiana ha sido que es muy importante que los beneficios fluyan a las comunidades regionales, sobre todo las comunidades secanas a las minas. Y esta es una de las razones por las cuales tenemos en Australia una muy alta aceptación de la importancia de la minedía.